Y no se está dando cuenta nadie, si convierte la casa, la derecha y pasa y gana. ¿Cómo anda la banda? El día de hoy vamos a ver un poquito de multiverso en The Age of Empires. Estamos en un modo de juego que se llama Captura la Reliquia, que consiste en que las 8 jugadoras están divididas en grupos de 2 y el objetivo de la partida es apoderarse de la Reliquia del Medio, que está aquí como se puede ver, y llevarla al monasterio de alguna de las jugadoras. Esta partida está jugada en el marco de un evento de showmatch organizado por las chicas de Imperio Amazonas. El monasterio, como se puede ver en las características, es invulnerable, no se puede destruir. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, como dijimos al principio, multiverso. Una misma partida, 3 puntos de vista, y de acuerdo a qué punto de vista estemos mirando, vamos a tener un final diferente para cada una de las partidas. Vamos a empezar mirando el punto de vista de la jugadora que tenemos en este momento en pantalla, Lulu Ailén, que fue la que se termina cayendo, y vamos a terminar viendo cómo dropea y se queda ahí. Y la partida termina cuando ella dropea. Después vamos a ver el punto de vista de una de las jugadoras de la partida, en lo que sí la pudo ver hasta el final, Mari del Valle. Y por último, vamos a ver el punto de vista que tuve yo, que fue el que estuvieron mirando todos los que estaban en mi directo el día de ayer, mientras seguíamos la transmisión. Así que, ¡vamos al lío! Acá vamos a ver cómo los dos monjes del Gémer están yendo a buscar la reliquia, que en este momento está desierta. Vamos a poner la partida a correr. Los dos monjes del Gémer están yendo a buscar la reliquia. Tenemos que, por el lado del equipo de Lulu Ailén y Akroma, Akroma está proporcionando cobertura con piqueros. Mari del Valle tiene jinetes que están amenazando la posición. Paladina también tiene mucha cantidad de jinetes. Pero los monjes del Lulu están yendo a buscar la reliquia. Van a llegar a agarrarla. Y ella llega a indicarle a los monjes para que vayan rumbo al monasterio. Mientras los piqueros de Akroma limpian la zona, Lulu agarra la reliquia, se va para su monasterio. Y acá es en donde vamos a ver la magia. La partida, como pueden ver, llega hasta ahí. Ese es el momento en el que Lulu se cae. Y la partida termina en ese momento. Ah, sí. No tengo ni idea. ¿Qué le pasa a ese monje? ¿Lo ve? Está como bugueado. No. Se la va a llevar. ¡Muere! Ok. Y se lo llevaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, mira dónde está la reliquia. No, debajo del centro urbano. Ay, la llevaron. Creo que fue el azul. ¿Sí? Ah, al final sí fue el verde. Acroma está infestando todo de crepos para despejar el camino a sus monjes. Pero el tema acá es que el verber está embarrando la cancha. Aunque el gemer tiene alimento. Podría sacar algunas unidades para tratar de defender la cancha de la base. Ay, ay, ay. Mucho jinete. Y justo cuando llega el monje, guarecelo, 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 guarecelo. Ay, salva el monje. Mala suerte. Mirá adónde, adónde está la reliquia. ¿A dónde está la reliquia? Tiene que... Está, a ver, está a una conversión de la casa de ganar. Convierte la casa, la deletea y pasa con la reliquia. Y no se está dando cuenta. O sea, tiene dos monjes y tiene redención. Puede convertir una... Puede convertir la casa, ¿no? O no es una ilusión óptica. Acá no hay nada. Está la casa. No hay amurallado de piedra delante. Y no se está dando cuenta nadie. Si convierte la casa, la deletea y pasa y gana. Porque está... Yo... No entiendo realmente. Perdón, eh. No entiendo. ¡No! Dropeó. ¡No te puedo creer que dropeó! Pero mirá dónde está. ¿Cómo va a dro... ¡Uuuh! Claro, y todavía no... Eso no lo... No figura en el juego. Todavía aparece activa. No te puedo creer. Están tirando todas el GG. Bueno, ganó el equipo de Akroma y Lulu. Pero no sé en qué queda esto. Perdón, no sé en qué queda esto. ¡No te puedo creer que me en la otra. ¡Gracias!